Bote, saludándote, ¿qué es lo que tú quieres decirle a los perremenistas del municipio de Santo Domingo Este? Te veo como muy serio, ¿qué es lo que está pasando? Buenas tardes, profesor. Más que un placer participar en este programa también municipal y nacional como el programa de Ciudad Oriental. Yo quiero expresarle a los perremenistas el maltrato y el abuso que han venido haciendo con los perremenistas de la base. En Santo Domingo Este, los 105 presidentes y los 105 secretarios generales han sido engañados por el motivo que nosotros hicimos compromiso con la base de este partido para que se integren a trabajar, para que ocupemos la victoria y hoy en día, como usted lo bautizó, las 5J son lo que deciden los empleos y la ayuda que pueden llegar a Santo Domingo Este sobre los presidentes y la vida institucional, profesor. Como usted, te estoy refiriendo a José Sente, Julio Ernesto Cruz Pichardo, a José Liz y José Ramón Jiménez. Y José Facatino. Y José Facatino. Ah, a ese yo no lo había mencionado. Son 5J. Son 5. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, paso número 1. Cuando tú vas a una institución del gobierno a buscar un puerto para un compañero, te piden que si tú trabajaste con X personas de esos 5. Si tú vas a aduana y eres de Santo Domingo Este, te preguntan si te mandó José Fadecatino. Si tú vas a Educación, te dicen que si te mandó José Sánchez o te mandó José Liz o te mandó José Ramón Jiménez. Entonces, nosotros, que fue lo que hicimos compromiso con la base para que trabajemos incansablemente para llevar a Luis Sabinadel a ser el presidente de la República, hoy estamos fuera. Pero también estamos fuera nosotros, lo que es institucional, pero también están fuera los compañeros que creyeron en este partido y que se mataron para tener la victoria como la tuvimos ahora en el 20. ¿Fueron que tú eres empleado de una institución del Estado? Tuve que renunciar por una promesa que me hicieron en el gobierno. Tuve que renunciar y hoy en día estoy en el aire. Como presidente de zona y coordinador del movimiento de la base que desde el 2016 estamos trabajando por la causa del 20, estamos fuera. Y no nosotros, también la tropa que nos siguen a nosotros. Y los 105, los 105 presidentes de Santo Domingo este, algunos están nombrados porque tienen algún amigo, tienen algún familiar y lo han nombrado. Pero lo que tiene que ver bien institucional, estamos huérfanos. Y otra información que tengo que darte, los empleos de educación en Santo Domingo este lo usaron a su antojo. ¿Cómo así? Explícame. Hace tres meses que nosotros como Comisión Zonal y Presidente fuimos depositados los documentos de los compañeros que iban a ser empleados de educación. Y resulta que hoy ya tres meses no ha salido el primer nombramiento de ningún compañero de educación que se refiere a la zona N6 y demás zonas. Porque yo, porque tengo la valentía de por lo menos pronunciarme frente a la cámara, pero hay compañeros que hoy en día no pueden ni salir afuera porque los compañeros creen que el empleo de educación ellos lo cogieron y metieron familiares de ellos. Y no es así. Tengo que defender los presidentes zonales y los secretarios generales que no fueron partícipes de ese desorden y esa etapa que hicieron a los compañeros de Santo Domingo este con el empleo de educación. ¿Y cuáles son las consecuencias para el PRM? Bueno, si el PRM no hace a la base parte del gobierno, la base no va a ser esclavo ni masoquita. Si ya tuvimos 16 años contando el momento, dirigentes como yo, que ni coqueteo ni juego con otros partidos. Y hoy en día mi esperanza era que el PRM llegue al poder para yo poder ayudar a los compañeros que venimos 16 años, yendo a lucha, yendo a la marcha caravana, llenando los comités de base, poniéndonos la gorra, andando con la bandera y hoy en día estamos fuera del poder. Y no es eso, profesor, que lo más fuerte es que yo, los peledeístas que yo enfrento en los dos centros, Fabio Mota y Elvira de Mendoza, donde yo soy presidente y me tocan esos dos centros, hoy en día me sacan la lengua, y me dicen, tanto que afanaste, nunca quisiste ir con nosotros, y hoy tú estás fuera ganando tu gobierno. La palabra que me dicen los peledeístas, a mí. Pero, si Luis no mira para los lados, se puede llevar una sorpresa, porque te voy a dar esta referencia. La sociedad pública tiene al presidente con un 86% de evaluación, de su gobierno, pero dentro del PRM tiene un 95% de rechazo. ¿Quién? El presidente Luis Abinadel. ¿Entendiste lo que te dije, profesor? Pero eso es demasiado. Oye, profesor, estoy diciendo, por zona, menos del 4% están nombrados. Por zona, profesor. Menos del 4% están nombrados. Por zona, profesor. Entonces, eso da miedo, profesor. Si a seis meses de gobierno, y todavía la base institucional de un partido, la única institución que funciona, hoy está afuera, ¿qué será para la elección que viene a venirse para el 2024? ¿Quién crees que esta base va a sentir emocionada con el maltrato que han hecho con nosotros? Aquí, esto tiene que pararse. Y si el presidente, él vio y escuchó con la reunión que tuvo con el alcalde fallido, Manuel Jiménez, el domingo pasado, ¿cómo está la base de este partido? ¿Por qué tú le dices alcalde fallido? Oh, porque es un alcalde inédito. Un alcalde que fue elegido para recoger la basura, para recoger los desechos sólidos de nuestro municipio. Y hoy en día, él, él, ha hecho un caos en el municipio de Santo Domingo Vete, para poder formalizar una empresa recolectora de basura de él y unos amigos de él, que piensan formal. ¿Eso es fuerte, eh? Fuerte no, fuertesísimo por lo que él está haciendo. Hoy en día, tú sales zona por zona, y hay zonas que tienen 10 nombramientos en el ayuntamiento, pero hay zonas que no tienen ninguno. ¿Y Manuel Jiménez visita los locales del PRM? Nunca en la vida. Le dan legia a eso a él. Fuimos un elección con Manuel Jiménez y él no fue a la primera reunión zonal en mi zona. Primer candidato que no hace una reunión. Porque él no cree en esos organismos del PRM. Yo sí sé toda la agitación que tuvimos que tener para que Manuel seguramente en el PRM. Manuel, para mí, para mí, estaba buscando un espacio en un partido mayoritario, y el PRM confió en él y le dio la oportunidad. Y se llevó el santo y la limón. Gracias, Gótio. Gracias, profesor. Gracias, Gótio.